12 personas han muerto y 7 han resultado heridas en un asalto a una sucursal bancaria en la provincia de Helmad, en Afganistán. Los en total 5 atacantes hicieron detonar sus chalecos con explosivos y mataron a 7 civiles, todos ellos clientes de la entidad. Los suicidas también fallecieron. La mayor parte de las personas que estaban en ese momento en la oficina habían acudido a retirar su salario por ser este día de cobro. Estaba en la segunda puerta en el banco de Kabul cuando varios suicidas en moto traspasaron la primera puerta, dice un guardia de seguridad. Traté de coger mi pistola pero abrieron fuego y entraron en el edificio. Como resultado de los disparos mi amigo, que también es guardia, murió. Yo pude escapar. El nuevo banco de Kabul es el encargado de pagar los salarios a las fuerzas de seguridad afganas, por lo que es a menudo objeto de ataques por parte de los insurgentes talibanes. Gracias por ver el video.